Luego él averiguó mi número. Juancito y Blanca siempre han sido fieles a escuchas de los 780 AM de Radio América. Especialmente el programa América Rancheras que se transmite de 3 a 6 y media de la mañana. Ellos siempre llaman a mandar saludos y a solicitar canciones. Juancito se moría a las ganas por conocer a la dama de esa dulce voz que decía vivir en Ciudad Colón. Hasta que un día se puso a averiguar el teléfono de ella y así poderla conocer. Lo consiguió y de inmediato le llamó para concretar una cita. Hoy, seis meses después de ese primer encuentro, unieron sus vidas en santo matrimonio. Me sorprendí cuando él a las 4 de la mañana llamó a mi casa y me dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Y le digo, ¿cómo mi amor? ¿Quién me habla? Entonces él se rió y yo me di cuenta que era, le digo, ¿usted es Juan Vega? Y me dice, sí, soy Juan Vega. Entonces me siguió llamando hasta nueve veces en un solo día, por dos semanas. Yo sentí en ella una mujer y la verdad que no me equivoqué porque es una mujer. Y tiene muchas cualidades espirituales. Y muy mujer en todo, el aspecto de la cocina y el amor que ella tiene, que irradia a ella. El amor que ella tiene, que irradia a ella es muy grande. Yo comencé a ver que en ella hay una mujer como yo, como yo se la peja de Dios, la verdad que así es. Y tuve la suerte de que en la sangre con ella llegara a esto, que ya lo mejor que me puede haber pasado. Ellos mencionaron a ser muy agradecidos con Dios y Radio América por haber provocado que se pudieran conocer. Diciendo con una gran sonrisa en su rostro que se sacaron la lotería. Ya los sentimientos, la forma de ser ella, todo, 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 la verdad que todo, todo me llena, todos los requisitos que yo buscaba de una mujer aquí los encuentro por dichos. La humildad, es muy humilde y reconoce los errores y se disculpa, sabe disculparse. Blanca había quedado viuda hace poco más de un año y Juancito perdió su vista. Pero esas situaciones a ella ya no les importan porque el amor que sienten entre sí llena todo vacío que fue el provocado del pasado. Ahora ellos se preparan para disfrutar de una muy romántica luna de miel en Playa Coyote, en Guanacaste.